Les presento a una familia muy peculiar, que vienen a contagiarnos con su increíble energía. Vamos a verlos. Hola, soy Carlos Flores, tengo 60 años. Hola, soy Carly Flores, tengo 31 años. Hola, soy Jesús Enrique, tengo 34 años y venimos de Venezuela. Y los tres somos durante una familia musical. Nosotros somos el señor Carlos Flores, que es mi suegro, Carlos Flores, que es mi pareja y mi persona Jesús Enrique. Nos conocimos en Venezuela, Carlita y yo, adolescentes, haciendo música en la universidad, con los cursos de extensión que daban, canto, guitarra, piano, etc. Carlos decide venir al Perú, a Arequipa, puntualmente, un año y tanto después, su papá. Yo vine, digamos, en parte a conocimiento de esta historia, buscando también hacer música. Pero sabía, en el fondo, que Carlita estaba acá. Ahora, actualmente, pertenecemos a la orquesta Trante. Lo pronuncio muy bien, pero bueno, en realidad significa 30 en francés. Se llama así porque, bueno, porque somos tres personas, porque nosotros dos tenemos más o menos 30 por ahí, de 30 para arriba. 30 y tantos. Yo también tengo 30 y un poquito más. 30 largos. Un poquito más. Desde Venezuela siempre hacíamos música, Carlita y yo. Grabamos uno de los segundos discos que yo grabé con aquella agrupación que tuve. Cuando nos conocimos, Carlita y yo, con eso concretamos el segundo disco estando en Venezuela. Yo me traigo esas canciones y, obviamente, en esas canciones ya había grabación de voces protagonistas de Carlita. Mismas canciones que, de igual manera, para mí fueron funcionales para abrir nuevas oportunidades laborales. Y de allí la gente comienza a pedir. Carlita, su papá nos acompañaba a los locales. Lo invitamos a cantar una o dos canciones. Y la gente es como que, ¡guau! Comenzó a gustar. Sí, o sea, es como un abanico. O sea, tú abres y tienes latín, tienes rock, tienes música de recuerdo. O sea, es así. Y, bueno, para nosotros de verdad es un reto, es una aventura, es una oportunidad muy bonita, pues, estar aquí. Y, bueno, lo vamos a disfrutar bastante. Le vamos a echar muchas ganas y, de verdad, estamos ansiosos porque nos critiquen, porque nos enseñen, porque nos digan, porque queremos aprender. Para mí coincido con lo que dice Carlita y el señor Carlos. Yo estoy seguro que piensa lo mismo. Venimos a romperla, como dicen acá, a hacer las cosas bien, a mostrar un poco de lo que durante tantos años hemos cultivado en nuestro corazón, la música, el arte. Y saldremos a comernos en el escenario para que disfruten de nuestra presentación. ¡Ya no te dan! ¡Ya no te dan! ¡Ah! 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 Pones sabón. ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Ah! 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 Marecomamé y te olvidan ¿A quién no le pasó? Que lo dejaron de querer Por otro amor, por otra piel ¿Y quién no aprendió a llorar? A ver, a quién no le ha pasado Que levanten la mano Que no lloran a Dios Que levanten la mano Que no sufrió por amor Que levanten la mano Que no lloran a Dios Que levanten la mano Que no sufrió por amor ¡Bózalo! ¡Una familia musical para ti! ¡Esta! Que levanten la mano Que no lloran a Dios Que levanten la mano ¡Qué bonito! ¡Cuéntenme el parentesco! Padre Hija Hija Y el yerno ¡Uy! Que se porte bien Tiene que portarse bien Porque si no ¡Uy, uy, uy, uy! Siempre se porta bien De verdad Un buen yerno El responsable de que estemos aquí Esa historia me encanta La maestra ¿Sabes por qué? Porque tú sabes que la cultura japonesa Es muy cerrada, ¿no? Ya Entonces cuando yo me enamoré de mi esposo Peruano Y mi papá no quería Pero cuando yo le dije Papá Este es músico Ah, ya Y llegó a la casa Y empezó a tocar el piano Dijo Este se queda Así que me encanta Tiene que ser algo de la música Tiene que portarse bien Y de hecho Hay una anécdota Mi suegra Cuenta, cuenta, cuenta Cuenta, cuenta La esposa Adelante, Carlitos Mi esposa Bueno, ya lamentablemente Falleció en el 2008 Pero nos conocimos cantando Y bueno Siempre hemos cantado juntos En casa Cantábamos juntos A la hora del almuerzo Terminábamos de almorzar Y compartíamos Hasta silbando a dúo Porque ella y yo Algunas canciones Las silbamos a dúo Por, bueno Por hobby Compartir Sí, por compartir un rato Y mi mamá Tiene 86 años Y canta todavía Si estuviera aquí con nosotros En Perú La hubiéramos traído Porque sí Porque hubiéramos sido Bueno, un cuarteto chévere Y ha sido una bendición muy linda Después de estar en familia Y poder disfrutarte Lo más lindo que es la música Muy bonito, muy bonito Y Carlita y yo nos conocimos igual Haciendo música Yo también Yo fui el que estuvieron en Arequipa Casi tres años Carlita, vente Carlita, vente Su papá Jesús Es el responsable que estemos aquí Gracias a Dios Y bueno, y ahora Fíjate, ahora Esta eminencia Delante de nosotros ¿Qué tal? Dios sabe lo que hace Así es ¿Y cómo es cuando Ustedes silban? Ah, bueno No sé si salga A bien vos Inclusive hoy habíamos practicado Un poquito de ¿Cómo? La canción Una canción de Rocio Durcal A ver, por favor O bueno, podría ser Navidad Noche de paz Ya, a ver, está bien No, ya va No, ya va Bueno, pero ya Ya están aquí Ya están aquí ustedes Y yo les voy a decir Bienvenidos a la voz Generaciones Y bienvenidos al equipo De Christian J. Peck El maestro Ay, ay, ay Bienvenidos Bienvenida Bienvenida Maestro Qué bien que canta Y qué bien que sirva Mi respeto Mi respeto, de verdad Para esta familia tan bonita Me encantaron Me encantaron Tengo que ser sincero Me encantó Porque cuidaron Cada palabra Cada cosita Todos los tres Parecían uno Eso es lo que estoy pidiendo Cada vez que viene la familia A cantar Lo han logrado Felicidades Una canción muy bonita Que levante la mano Y nada Vamos a disfrutar Vamos a pasarla muy bien Tratemos de llegar Lo más lejos posible Desde ya es un logro Que estemos dentro De la competencia Ni siquiera dentro Así no hayan pasado Y era un logro Pero ya que estamos adentro Vamos a triunfar Vamos a seguir adelante ¿Ok?